¿Qué es el proyecto de salud? Y a su vez un área de Montevideo es verdaderamente un paso muy importante, es una etapa, en primera etapa para adultos mayores de 15 años de complejidad en materia de rehabilitación y luego para la zona, para los niños y adolescentes. O sea, que es un convenio de complementación, la Intendencia va a ampliar lo que es el polideportivo, nosotros vamos a poner todo lo que es el personal, médicos, psicomotricistas, psicólogos, rehabilitadores. Y va a haber una comisión de seguimiento que va a implementar este convenio. Naturalmente que este convenio en la primera parte estudiaremos con la Intendencia todo el desarrollo. Lo bueno es que se integra el polideportivo de tal manera que las personas con discapacidad, en la medida que van avanzando en su recuperación, prevé una piscina de hidroterapia, se integran lo que son también actividades deportivas y de inclusión. Así que verdaderamente entendemos que es un modelo de trabajo muy inclusivo y desafiante. Todo lo que es el desarrollo de la infraestructura va a ser de parte de la Intendencia, que naturalmente es el propietario de este polideportivo. Y nosotros vamos a poner todo lo que es equipamiento y funcionamiento y personal. Porque se vio que era una necesidad, yo me acuerdo de durante años con Marcos hablábamos de lo que era el centro de rehabilitación de Maldonado. Como una apuesta fuerte que se hizo en la Intendencia en su momento. Y hablando de la necesidad de regionalizar los servicios de salud que lo hemos abordado de distintos ángulos y Marcos nos transmite la puntería que desde AC se está tratando de imponer en el tema de racionalizar los recursos. Y veníamos viendo que sería bueno que hubiera un centro de rehabilitación también por esta zona o en este corredor Ruta 5. Y analizando las posibilidades un día se nos ocurre que este polideportivo tiene infraestructura que se puede anexar a eso. O acá existe un lugar de complemento que a la larga va a ser también un ahorro para la inversión que se haga. Las opciones que podíamos tener era el estadio de Canelones, pero con una infraestructura más reducida o por lo menos con menos infraestructura y menos espacio. Y este que tiene incluso un espacio libre al que se le pueda anexar básicamente el núcleo del centro con la piscina y otros servicios. Los servicios de todos los servicios. Gracias.